Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos como no en el Fortnite y en esta ocasión chicos os traigo el video de como conseguir, como solucionar el bug de los 4 bytes número 34, el número 4 que es el de se puede hacer descendiendo en picado a través de los anillos situados sobre balsa botín con la estela senda de plasma equipada y el número 67 que es accesible al volar con la delta represalia a través de los anillos y la plataforma celeste situada más al sur. Vale, os traigo como solucionar el bug que había que no nos salía a algunas personas, vale chicos en este video os traigo fácilmente como solucionar este error para que los podáis conseguir fácilmente, vale, entonces nada chicos nos vamos a taquilla, nos ponemos la senda de plasma, también nos ponemos el ala delta represalia que lo tenemos por aquí, de acuerdo y lo que haremos chicos es lo siguiente, mira volvemos aquí en la taquilla chicos y nos cambiamos todos los picos, nos lo ponemos en default, en predeterminado, vale, la skin predeterminada sin skin, el pico también el de sin skin, nada, pero eso sí chicos, la estela, la senda de plasma y la ala delta represalia, de acuerdo, está muy bugueado los 4 bytes, puede ser que no salga la primera, de acuerdo, yo os recomiendo que cambiáis todo el rato de ala delta, de modo, de acuerdo, escuadrones, volváis a refriega y nada chicos, con eso vamos a buscar el forbite 04 que es el que más probabilidad es de que os salga, de que se os muestre haciendo esto que os estoy indicando, de acuerdo, porque con el otro forbite que es el 67 creo que es el de latifundio letal que tenemos que atravesar unos triángulos, está súper, súper bugueadísimo este forbite y ahora os voy a mostrar que yo después de hacer este de los círculos chicos, se me ha mostrado el triángulo por primera vez en el fortnite, nada chicos, pero primero vamos a hacer este, de acuerdo, que es el más fácil que os salga la primera, entonces yo os he dicho que tenéis que cambiaros de skin, poneros en skin, cambiar de modo, de acuerdo, cambiaros la estela, volveros a poner la estela la misma, la senda de plasma e ir a por este forbite que es el que más probabilidad es el que os salga, de acuerdo, es el más fácil de hacer, aunque también está bugueado, entonces nada chicos, simplemente tenéis que pasar por aquí por los aros y ya tendrías el forbite 04 que es este, nada chicos, yo después de hacer esto, como veis estoy en refriga de equipos y había hecho esto, el cambiar de skin, volverme a poner la delta represal y a quitarmela, cambiar de modo y he ido directamente, de acuerdo, hacia el latifundio letal, pasando por aquí, todo el rato sin caer, como veis chicos, aquí estoy viendo el triángulo y no sé por qué, vale, porque bueno, no llegaba, porque no tenía suficientemente altura, he ido aquí, vale, a coger altura y he dicho, wow, he triunfado, voy a hacer los dos en la misma partida y cuando me he vuelto a mirar arriba, no estaba el triángulo y he dicho, what, y a partir de aquí chicos, ya no he vuelto a ver el triángulo en ninguna de las 24 partidas posteriores que he hecho, de verdad, he hecho de todo, cambiar de servidor, irme a jugar en Asia, en Oceanía, en Brasil, cambiarme de skin 20 veces, reiniciar la aplicación, o sea, he hecho de todo chicos, no me salía de ninguna manera, de verdad, he probado de todo, he hecho un montón de partidas, he cambiado 20.000 veces de skin, he cambiado de servidor, he cambiado de modo, ninguna de esas formas chicos me ha servido, he reiniciado sesión e incluso se ha apagado la play y he vuelto a encenderla, nada chicos, el único que podéis hacer para este desafío, o sea, el forbite del latifundio letal, que es el más bugueado de todos, pues es hacer esto que voy a hacer yo chicos, que es pasar por los triángulos invisibles, porque realmente chicos, los triángulos están, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente tenéis que hacer esto, fijaros por donde voy a pasar ahora mismo, ¿de acuerdo chicos? Y coger altura, ¿vale? Porque los triángulos existen, lo que pasa es que están bugueados y no los vemos, pero realmente sí que están, entonces, quedaros con lo que voy a hacer ahora, pasar por aquí, esta altura, ese es el primer triángulo, ahora a la izquierda, este es el segundo, ahora a la derecha, que este es el tercero chicos, y el cuarto lo tenemos aquí, y ya tendríamos el forbite desbloqueado, ya sé que es súper raro y que es un poco caca hacerlo así, pero bueno chicos, de verdad, hacerlo así porque no sé si os va a salir de otra manera, ¿vale? Entonces, quedaros con la forma que lo he hecho yo, con el trazado, intentarlo todo el rato con la plataforma celeste y lo vais probando, ¿vale? Entonces nada chicos, como veis, pues ya he desbloqueado estos dichosos forbites, por fin chicos, solo me falta uno, y nada, voy a por él y así os traigo como desbloqueo la nueva skin singularidad, que es la skin oculta de temporada 9. Chicos, muchísima suerte con estos desafíos, espero que os funcione la manera que os he traído, mucha gente me lo estaba expidiendo, ya sé que es un poco tarde para subirlo, pero yo creo que esta es la forma más segura de que os salgan estos forbites. Entonces nada chicos, si os ha gustado, like, suscribiros, compartir el vídeo para que más gente pueda acceder a coger estos forbites, y como siempre chicos, os dejo por aquí el código de creador de Fortnite de la tienda, que es ROES con dos S y T, que es este. Entonces nada chicos, nos vemos en el siguiente, chao.